Y nos vamos a Arequipa porque la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, Anahara, anunció que se otorgará una premiación a la mujer peruana del año. Informo también que la primera dama de la nación, la señora Nadine Heredia, se encuentra en recuperación de las lesiones sufridas en el accidente de hace pocos días, el día jueves, y que pronto retomará sus actividades cotidianas. La ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, Anahara Velásquez, arribó esta tarde a la ciudad de Arequipa para participar de la condecoración nacional Orden al Mérito de la Mujer 2013. En sus declaraciones, la ministra se pronunció sobre el accidente de la primera dama, ocurrido el último jueves. Bueno, ella me manifestó su voluntad política y su voluntad personal de cumplir una actividad por el día del cáncer en un auditorio en la arena de Arequipa, pero vamos a ver lo que prescribe el médico. Ella tiene un pequeño corte a nivel de la ceja que ha tenido que ser cinturado con puntos. Si el médico da el visto bueno de que ella pueda hacer viajes, me imagino que estará con usted porque espíritu tiene. Jara Velásquez justificó la postergación de la visita de la primera dama para las actividades programadas por el día del cáncer, ya que se está a la espera de la respuesta del equipo médico que la asistió tras el accidente. Posteriormente, la ministra reconoció a las peruanas que destacaron a lo largo del año por su labor social y compromiso con la defensa y promoción de la igualdad de oportunidades, quienes fueron merecedoras de dicha condecoración. Esta actividad se dio como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Bueno, la pausa es lo que toca, pero no se vaya cuando...